El aislamiento social favorece la creación en el ámbito de los artistas. Así también ha sucedido con Roger, el profesor, escultor y pintor, quien descubrió desde muy joven su admiración por grandes héroes como Martí y el Che. Luego hicimos trabajos comunitarios a partir de la figura de Ernesto Che Guevara y fue mi inspiración todo el tiempo alrededor de la figura de comandante Ernesto Che Guevara. Hoy entre sus motivos permanentes está la figura del guerrillero heroico, la que obsequia por medio de estatuillas o recrea a partir de la foto del Che tomada por Corda. Yo recreo toda la imaginería plástica alrededor de la obra, de la imagen de Corda, de Ernesto Che Guevara y así hago composiciones, utilizo muchas texturas con colores y ha llegado esa inspiración a mí a través del color, a través del simbolismo, que es muy importante. En el devenir pictórico de Roger Echavarría Espinosa, el Che Guevara está por siempre en Santa Clara, en el taller de este artista. La escultura nace por un encargo de gobierno, donde yo la realizo específicamente para personalidades de la cultura y de otras políticas, donde se le hacen homenaje a determinadas personalidades, entonces es como un trofeo que se le presenta a ellos. Desde Villaclara, Hilda Cárdenas Conlledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hilda Cárdenas Conlledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.